Es solo una cara bonita Mi mente pide más, mis sentidos van a eliminar Mi inteligencia va a buscar algo más natural No puedo verlo así, es tremendo y superficial ¿Por qué no puedo oírme y dejar de ver o de pensar? Si solo es... Es solo una cara bonita 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 Algo bien normal Parece muy sensual, un canario sabe más que eso Podría hasta hablar con un sabueso Como tú pecas, fajas, es mejor que tenga en cuenta eso ¿Por qué no es especial? Si lo único que tiene es... Y solo es... Es solo una cara bonita Nada especial Es solo una cara bonita Es solo una cara bonita Algo bien normal Es solo una cara bonita Nada especial Es solo una cara bonita Es solo una cara bonita Algo bien normal Es solo una cara bonita Y el gato de conejo Y el gato de conejo Es más fácil ser un perro y zorro viejo Y saber... Lo que está bien Las apariencias hacen ver... Es solo una cara bonita Y la cara bonita Es solo una cara bonita Y la cara que quise La cara bonita ¡Gracias! ¡Gracias! Es sólo una cara bonita 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 Gracias por ver el video.